Toman de nuevo el Instituto Técnico San Martín de Porres, el Festival del Obrero, ya que por muchos años no se llevaba a cabo. Para nosotros es un honor darme vida a este evento, que ya forma parte de la historia de San Martín de Porres. ¿Van a seguir el próximo año? Nosotros ya quedamos de que el próximo año lo haremos en el mes de mayo, que es el mes del trabajador. Primero, segundo y tercer lugar disfrutaron de una noche maravillosa en el Festival del Obrero. Cuando me llegó la invitación, pues yo dije, estoy presente, aquí estoy, ¿verdad? Y la verdad que este primer lugar, así como lo obtuve yo, siento que lo obtuvieron todos mis compañeros, porque realmente todos cantamos bien. Sí, ya tenía varios años que no se realizaba el Festival del Obrero, pues hoy fue un festival, uno de los mejores festivales, porque la calidad de músicos, excelente todo. Solamente con haber venido aquí ya es ganancia, porque estar alrededor de tantos cantantes de profesión, o sea, con experiencia, que cantan bien, para mí es ganancia. Esto se lo agradezco a Dios y ahí estamos. ¿Tercer lugar? Tercer lugar, gracias a Dios. El primer lugar, muy merecido, un trabajo muy bien reñido para el jurado, tenía que dar de los primeros tres lugares. Es un placer que nuestro colega Freddy, Jorge Estudios y Alex hayan obtenido lugar. Y, bueno, fuimos invitados a participar en este hermoso festival, contentos y agradecidos con los organizadores, el Instituto San Martín de Porres. Yo, al igual que mis compañeros, pues, son las personas que hemos estudiado música, trabajamos como docentes en el Instituto Técnico Industrial de la Antuncia, de Tocuacolón, y hemos venido a este lugar con la buena disposición de poder colaborar y de hacer las cosas bien. El del Instituto Técnico San Martín de Porres, en Coyola Central, para HCH Tradiciones, con la cámara de José Bonilla, Giovanni Romero, está informado.